Nos quedamos así en Río Gallegos porque les comentábamos todo el trabajo que vienen realizando de asistencia a las familias que se vieron afectadas por las inundaciones. Mira, en este momento estamos trabajando en el gimnasio 17 de octubre que ha sido el lugar para llevar adelante las evacuaciones que estuvimos en la jornada de hoy por la problemática con la que hoy amaneció la ciudad de Río Gallegos que es la intensidad de la lluvia que es algo anormal para este tipo de situaciones hoy donde no llueve con esta intensidad normalmente. Eso no está sucediendo hace una semana y se ha incrementado en estas últimas 48 horas. Lo que ha provocado que haya abnegación en muchos lugares de la ciudad y también los constantes llamados que hemos recibido y de mucha gente que hoy en el transcurso del día se ha sido derivada y evacuada a este gimnasio municipal en donde se puso todo el trabajo y se organizó con todas las fuerzas armadas de seguridad y se dispuso todo lo que es la logística para llevar adelante hoy este operativo que estamos trabajando. Se dispuso una cantidad de recursos necesarios para la asistencia de estas familias como colchones, aguas, alimentos, frazadas, ropas, zapatillas. Evaluar también la situación sanitaria de cada familia y particularmente ver la complejidad porque esto es objeto no solo del agua caída sino de un conflicto que ya lleva más de 60 días que tiene que ver con una problemática municipal en donde no se está haciendo la recolección de residuos, lo cual esta situación agrava más el agua caída más la situación de la marea alta que está afectando la provincia, todos los barrios y esto no deja drenar el agua por lo cual la situación es bastante compleja.